¡Rubén! ¡Rubén! ¡Déjasela, Rubén! ¡El sombrero, el sombrero! ¡Rubén, quítate, quítate! ¡Ay, es que no! ¡Una pasilla! ¡Hola, hola, 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 hola! ¡El quinto! ¡El quinto, el quinto, el quinto! ¡Me duele con el quinto! ¡Miren! ¡El quinto es muy bailante! ¡Miren! ¡Horaza, corazón! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Ey, Nancy!